¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Arecos Pizarro y hoy veremos un hermoso, hermoso trayecto en tren en Chile el servicio Boca Rita y Talca Constitución también conocido comercialmente como el Último Ramal el viaje de hoy transcurre entre Talca y Constitución son unos 88 kilómetros en la zona central de Chile como están viendo en el mapa en el trayecto bordeamos el río Maule eso nos da unas vistas y paisajes sumamente bonitos el viaje completo demora poco más de 3 horas y este episodio es presentado por el libro Iris, el sonido de las caracolas, hecho por mí si te gusta lo que hago, amarás mis libros esta es la estación de trenes de Talca, totalmente vacía, desierta no había casi nadie, éramos los únicos pasajeros recordar que este viaje lo hice con Joaquín como vieron en otro episodio anterior esta estación recibe los servicios del tren Terra Sur que cubre Santiago Chillán, ese tren aparece en otro vídeo y también recibe los servicios del tren que tomaremos nosotros el buscarril Talca Constitución el servicio tiene una tarifa diferenciada las personas habituales, residentes de la zona tienen una tarifa rebajada porque el servicio tiene un subsidio de transporte rural el público general que no habita esta zona tiene otra tarifa aunque el servicio sigue siendo bastante económico a mi parecer el viaje completo costó 2.250 pesos, casi 3 dólares y este viaje es de diciembre de 2019 durante un buen tiempo me había propuesto viajar en este tren estoy hablando de unos 10 años, mucho tiempo los boletos solo se pueden comprar de manera presencial en la boletería hay una venta por internet pero es muy incipiente la prioridad está dada para las personas residentes y de hecho en esta pandemia solamente han podido viajar las personas inscritas como residentes el público general no ha podido hacer el viaje en eso fue muy afortunado poder hacer el viaje del buscarril Talca Constitución antes de que llegara el virus porque si no, podría haber mostrado este y no habría podido vivirlo esto es el buscarril, en otros lugares conocen estos vehículos como ferrobús, autorriel bueno, muchos, muchos, muchos nombres tiene un motor de bus de hecho los datos técnicos los veremos en la ficha por ahora me interesa que lo disfruten, que se sientan aquí porque aquí hay el buscarril desa en la ficha lo que es unTrista en el exterior estamos viendo Gracias por ver el video Ya vieron el interior del tren, solamente hay dos coches Hay ocasiones en que puede tener tres coches Este es el último ramal que queda en nuestros ferrocarriles Por lo menos con servicios permanentes Porque existen otros ramales, pero con servicios turísticos muy esporádicos Chile en algún momento fue una tierra con muchos trenes y conexiones Algo que hemos visto en otros viajes Lamentablemente en América Latina muchos países desarticularon sus sistemas ferroviarios Y Chile no fue la excepción Hoy tenemos algunas novedades Hay trenes nuevos, tenemos algunos trayectos que siguen existiendo Pero hay muchos servicios de trenes que se perdieron Y este servicio es el único que queda como trayecto separado de la vía principal Y que opera de forma permanente Cruzamos el río Claro que debe su nombre a sus aguas cristalinas en la montaña Ese río pasa dentro del casco histórico de Talca y también está presente en el hermoso Parque Nacional Radás y Tetazas, es muy bonito, ese lugar es muy lindo Si pueden visitarlo, háganlo, es muy bonito El valle central de Chile es una zona vitivinícola, es decir, hay cultivo de vides, de uvas para producir vinos La zona cercana a este tren no es la excepción En el trayecto es posible ver varias viñas El mes de diciembre, acá en Chile es primavera, más cerca del verano Entonces vemos las vides con hojas verdes Pero si vienen en otoño y meses cercanos al invierno Es posible que vean distintas tonalidades de colores El tren llevaba pocos pasajeros en esa ocasión La existencia de estos buscarriles o ferrobuses es servir trayectos rurales Que tienen poca demanda con un vehículo que no sea muy costoso Este ramal tiene algunas estaciones, pero la mayoría son paradas básicas Incluso el tren puede parar en sitios que no tienen una estación O sea, literalmente puede estar parado cerca de la vía y puede hacerlo parar Y el tren va a parar Está pensado para servir a comunidades rurales En esta región, aparte de viñedos y el cultivo de otros árboles frutales en el valle En los cerros tenemos distintas plantaciones forestales ¡Gracias! ¡Gracias! En la zona tenemos las primeras vistas del río Maule Por este lugar, pero en el otro lado del río está el Linares de Perales Hoy hay un mirador, es un lugar, entre comillas, quitado de bulla No tiene tanta tensión Pero en la historia es algo muy interesante Antes del tren, el río Maule tenía transporte fluvial Es decir, transporte a través del río Las pequeñas embarcaciones conectaban Talca y Constitución Comenzando sus viajes en Linares de Perales, que es por esta zona Hay países donde es común tener transporte fluvial Pero acá en Chile eso es casi inexistente Por eso nos deja de ser curioso Y mucha gente no tenía idea que alguna vez el río Maule Fue transporte fluvial importante para llegar a Talca Quizás, ¿cómo habrá sido navegar en el río Maule en esa época? Esta estación es la Estación Curtiduría Bajaron unas personas de campo El servicio es subsidiado porque existen varias casas y pueblos pequeños que no tienen conexión con el tren Hay veces que no hay caminos o que los caminos que hay son muy malos entonces las personas usan el tren para viajar a Talca o Constitución a comprar víveres, a hacer trámites y también moverse entre los distintos campos eso sí, cada vez las personas logran acceder más a camionetas a vehículos y con eso ya no dependen tanto del tren pero sigue siendo muy importante para la vida de las personas que viven en los pueblos y las casas que están cerca de la vía el camino principal que conecta a Talca con Constitución está de otro lado del río lo veremos cuando volvamos en bus desde Constitución en el trayecto una de las estaciones más relevantes es González-Bastián tiene una viña con el mismo nombre en las cercanías el nombre viene por el escritor Jorge González-Bastías quien paradójicamente escribía sobre cómo el tren y las plantaciones forestales cambiarían el modo de vida sencillo de los campos entre otros muchos temas era un escritor muy bueno y se lo recomiendo mucho en el verano existen servicios de buscarreys turísticos que cubren este trayecto entre Talca y González-Bastías las personas pueden almorzar de la zona, visitar viñedos compartir con las personas que acuden a vender a la estación a compartir y en navidad hay un tren que lleva regalos a los niños de los pueblos con un viejo pascuero nosotros estuvimos parados en González-Bastías había que esperar a que el tren del otro lado pasara aunque no grabé el otro tren así que no recuerdo si pasó o no después de González-Bastías desde el tren es posible ver unas lindas vistas del río Maule en realidad lo vemos casi todo el viaje pero hay una zona donde hay muchos árboles y la vista no es tan clara la siguiente estación que nos recibiría es Toconei donde había algunos pasajeros esperando el tren y hay un mural muy bonito con este simpático tren para mí, aparte de la belleza escénica de los paisajes y la vista del río Maule era súper bonito y emocionante poder sentir un tren a la manera antigua me refiero a tener un tren con ventanas abiertas poder oler los aromas del campo, de las flores el hecho de ver a las personas haciendo una vida sencilla y tranquila recuerdo el viaje con mucho cariño y al editarlo también me siento muy feliz de poder haber visto todo esto es un privilegio poder compartir un viaje tan bonito con todos y en eso le doy las gracias a Dios y la vida por poder hacer estas cosas y en eso le doy las gracias a Dios vamos con la ficha este buscarrillo es una unidad alemana de Ferroestahl Adit 250 año 1961 la velocidad máxima son 60 km por hora otras fuentes dicen 80 km por hora tiene una capacidad para 80 asientos, 80 pasajeros y el motor funciona con diésel originalmente tenía un motor MAN hoy el motor es otro, me parece que es Mercedes-Benz pero no estoy 100% seguro el ramal Taika Constitución es un monumento histórico nacional eso quiere decir que está protegido, las vías no serán levantadas la protección involucra tanto la infraestructura como también los buscarriles son cuatro unidades con los números 252, 253, 255 de este viaje y 256 la inauguración del ramal fue realizada en 1892 el primer tramo fue tal que a curtiduría y después fue extendido sucesivamente hasta llegar a Constitución en 1915 en 2019 había dos horarios de tren para cada sentido un tren en la mañana y este tren de la tarde los boletos pueden ser comprados en la boletería igual es raro que se agote salvo que viajes en verano si viajas en verano sí tienes que tener cuidado porque las personas residentes tienen prioridad y después viene uno como público general todos estos vídeos son presentados por mis libros si te gusta lo que hago, amarás mis libros este vídeo en especial es presentado por Iris, el sonido de las caracolas este libro tiene varias aventuras extraordinarias y una de ellas involucra la antigua navegación del río Maule además de la zona cordillerana cercana a Siete Tazas no voy a hacer el spoiler pero están estas locaciones chilenas y yo sé que les va a encantar así que quienes compren el libro y lo lean van a poder recordar también este vídeo con el viaje del buscarril junto con mis libros yo también edito libros para otras personas si requieres autopublicar puedes publicar conmigo encantado de ayudarte en todo el proceso puedes escribir a cintarotachile.com o ver el sitio web www.arieacruz.cl ambas opciones son válidas las vistas del río Maule siguen deleitándonos este río de hermosas aguas cristalinas nace en la cordillera de los Andes, en la laguna de Maule un lugar que suele tener mucha nieve y que es un complejo volcánico esto está en la frontera con Argentina yo nunca he ido pero en fotos se aprecia como un lugar muy bonito y este río es muy importante, le da el nombre a toda esta región completa el trayecto era muy tranquilo y pensar que no estábamos tan lejos de Santiago en distancia pero la paz que se sentía adentro, estos bellos paisajes todo era realmente un despeje de la rutina era relajante, yo creo que esa es la palabra, era relajante en algún momento el tren paró para que una funcionaria activara un cambio de aguja un cambio manual no manejo mayores detalles del tema pero me pareció bastante curioso el cruzamiento con el otro bus carril de este ramal ocurrió en la estación Forel pero le ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La estación Forel original se incendió y como reemplazo, los viejos vagones de pasajeros son el refugio para quienes esperan el tren y por eso están ahí el nombre de Forel viene por François-Alphonse Forel científico suizo dedicado a estudios de los lagos que vivió en esta zona la vida por acá transcurre a otro ritmo y ver el río mientras tenemos otro cambio de agujas es muy muy relajante ... ... ... ... Gracias por ver el video 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 Se supone que en los próximos años vendrán nuevos trenes para renovar la flota y probablemente la experiencia de andar en este tren sea bastante diferente mucho más moderna pero también no va a tener esta nostalgia del tren a la antigua una de las cosas más curiosas pero bonitas fue cuando una pasajera bajó del tren y llegó literalmente a la puerta de su casa no sé si hay otras casas así en el mundo pero es bastante llamativo que el tren te deje en la puerta de tu casa o sea, fue como una locura pero algo que debió ser muy común antiguamente otra parada curiosa es Maquiegua el edificio está clausurado pero hay un paradero de bus para que las personas esperen es la última estación grande antes de Constitución si bien muchas edificaciones de la zona sufrieron daños en el terremoto de 2010 esta estación no se destruyó ahí sino que se destruyó en los incendios forestales de 2017 y que asolaron a toda esta zona fue terrible fue muy muy malo cada vez nos acercábamos más a nuestro destino a Constitución espero que estén disfrutando mucho de viaje yo siempre publico sobre transporte público mis viajes, mis aventuras este canal es una bitácora haz de cuenta que es mi bitácora y también hay algunos reportajes y análisis la comunidad es muy buena onda agradezco mucho por la gente que comenta que mantiene un ambiente sano y entretenido los comentarios vuelvo a agradecerle a Dios y a la vida por poder hacer estas cosas por poder escribir por poder retratarlas y compartirlas en este video en mis libros entre otros formatos y otras cosas de verdad me considero una persona muy afortunada y por lo mismo agradezco mucho un instante maravilloso y esperado fue cuando el tren pasó por el puente Banco de Arena el gran puente que cruza el río Maule es sumamente bonito atropecada es sumamente bonito de la操作 Prontamente llegaremos a Constitución y no sólo eso, además del trayecto en el tren, podrán ver el atardecer que captamos ese día. ¡Premio doble! como dirían por ahí en algún meme el tren sigue paralelo al río Maule, en cambio los autos usan una ruta diferente y cruzan el río en otro puente. Constitución es una ciudad puerto, hay una enorme planta de celulosa es un lugar que recibe turistas de la zona en el verano, por la costa, la gastronomía y también la tranquilidad de una zona súper tranquila, veremos algo de ese entorno bonito al final pero el periplo está culminando y bueno, qué decir, las vistas y la experiencia han sido algo muy hermoso, ¿cierto? Llegamos sin problemas a la estación de Constitución el buscarril después debe girarse la tornamesa, se supone que los nuevos trenes tendrán cabida en ambos lados no sería necesario tener la tornamesa, la estación tiene unos perros simpáticos y mi sensación es que el viaje es realmente muy bonito, muy sencillo en el sentido de la calidez humana el bus es mucho más rápido y moderno, pero este tren tiene su encanto por dentro, la estación tiene unos murales muy bonitos al igual que en Talca, la estación estaba casi vacía verano, esto debe estar lleno de vida, mucha gente, muchos turistas pero en el resto del año es, como lo ven, vacío, tranquilo además de la información usual de horarios, de tarifa del tren había una hoja con el costo de transporte de diferentes objetos muebles, electrodomésticos, bultos grandes, maquinaria la estación del tren está pegada al terminal de buses de la ciudad y en el siguiente episodio volveremos en Busa Talca y ahí podrán conocer la ruta vehicular desde el terminal hay buses a Talca y también existen otros medios de transporte para conectar con playas y pueblos cercanos después de dejar el terminal de buses y de encontrar un alojamiento con Joaquín tomamos un auto que nos llevó a la piedra de la iglesia este lugar es uno de los iconos de Constitución son unas rocas naturales que están al lado del mar es un sitio muy bonito para ver el atardecer pero hay que ir abrigado porque corre bastante viento las veces que ha ido ha sido bastante ventoso vimos el atardecer y después al final verán la luna muy hermosa, nos tocó una noche con luna muy bonita me parece que no hay transporte público al lugar de hecho nosotros volvimos a pie y bueno, con una puesta de sol así de bonita y después con la luna que verán así dan ganas de terminar el día, ¿cierto? qué rico poder terminarlo así relajado, tranquilo después de un viaje maravilloso en bus y otro viaje maravilloso en tren y Dios los bendiga mucho que disfruten mucho y que estén muy bien agradecer también a Joaquín por la compañía INAPO que estén muy bien espero sus comentarios y su buena onda ¡Chau! ¡Saludos! ¡Chau!